Telemax presenta Hoy es martes de ensaladas y vegetales en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800-telemax y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónjuanangel Es el nombre de la fanpage Fusión Juan Ángel, ahí están las recetas Ahí pongo también la información de las promociones que tenemos, la información también de los últimos videos que se suben a YouTube Así que entre y le da me gusta o like y ahí nos va a encontrar en Twitter Y en nuestro canal de YouTube nos puede encontrar como Fusión Telemax, es el nombre del canal Fusión Telemax En el buscador, en cualquiera ponga Fusión Telemax y le va a aparecer rápidamente el canal de YouTube Hoy es martes de ensaladas y vegetales, generalmente hacemos ensaladas y vegetales Hoy vamos a preparar una dupla, un combo, en muchos lugares le llaman así combo a estos platillos Porque se componen de dos o más alimentos o tipos de alimentos Hoy vamos a preparar un lonche, me han estado preguntando que si como le pueden hacer para comer nutritivamente a la hora de lonche en la oficina Sin necesidad de tener que acudir a la comida rápida o sin andar cargando que el caldo y todo lo demás Hoy en este box launch, que agradezco mucho a un amigo que me lo regaló hace algunos meses Un chef por cierto, Erika Maya, un abrazo para Erika Maya Me regaló este box launch y aquí voy a poner el alimento que usted puede llevar a la oficina Son comerciales estas cajitas, las puede encontrar en muchas partes Que va a ser un baguette y una ensalada Lo vamos a preparar en casa y vamos a preparar una ensalada utilizando esos ingredientes De aquí hay pepino, de este lado también tengo unos pimientos Espinaca y jícama La importancia de la ensalada es que nos va a ayudar a que haya una mayor digestión Una digestión más rápida, más fibra Y es importante tenerla siempre presente, los vegetales, tenerlos siempre presentes en los alimentos Voy a ocupar cebolla morada, que la cebolla morada va a ser para el baguette La ensalada debe estar preparada con ingredientes que no se oxiden rápidamente Es decir, por favor no le vaya a poner aguacate o no le vaya a poner tomate Porque se va a aguadear la ensalada Hay que ponerle los ingredientes que sean firmes como en este caso la jícama o el pimiento No ponga a lo mejor zanahoria si es que la va a transportar porque se va a empezar a poner negra Quizá pueda añadir limón o aceite o algún tipo de vinagreta Para que se conserve la humedad y no se oxide tan rápido Pero la ensalada se va a convertir en una sopa Entonces yo le recomiendo utilizar esos ingredientes Vamos a emplear también una pechuga de pollo Ahí va la proteína que va a ser para el baguette Y también vamos a ocupar queso rallado, la parte grasa de estos alimentos Vamos a poner vegetales, no porque incluimos ensalada No vamos a poderle poner vegetales al baguette Vamos a ponerle champiñones y cebolla morada De ese lado hay jugo de limón y por acá también tengo aceite de oliva Esos son los ingredientes y falta uno muy importante que usted lo va a conseguir en una panadería Y gracias a la invención del harina integral usted también puede encontrarlo ahí en harina integral Ese es un baguette normal No voy a enseñar la marca Lo interesante de esto es que con este baguette fácilmente puede comer una familia completa No una familia de 20 personas Pero el trozo de baguette sería este más o menos Para una porción Así que puede preparar Con estos ingredientes vamos a preparar todo el baguette Y lo vamos a poder cortar en porciones para que le ponga lonche a su esposo Se ponga lonche usted A sus hijos Y con una sola pieza de pan Esos son los ingredientes Vamos a la sección de nutrición Yo regreso con ustedes La zanahoria posee un gran contenido en fibra Es rica en fósforo Lo que la hace muy útil para las mentes cansadas Normaliza la sangre Ayuda a la salud de los ojos Y especialmente a la visión nocturna Protege la piel Y la ayuda a mantenerse joven Es rica en antioxidante como la vitamina A Contiene minerales vitales y micronutrientes beneficiosos para la salud Ya regresamos Y mire Vamos a empezar con La preparación De la pechuga Puse en esta sartén un poco de aceite de oliva Y aquí voy a cortar Voy a poner la pechuga Que la vamos a cortar En fajitas Vamos a hacer esos cortes Recuerde que si la pechuga está congelada Usted va a batallar menos Al momento de cortarla en fajitas Vamos a sazonar esta pechuga Una vez que la pongamos en la sartén Si O en la plancha Y la vamos a sazonar con Adivine usted Especias el alamito Especias el alamito Tiene una gran variedad De productos Más de 50 productos Que usted puede encontrar en Santa Fe En Super En Superley O en Casaley Si Y también las puede encontrar en Vimark Yo voy a utilizar De De esos 50 productos Aquí voy a utilizar sal con ajo Que son los básicos Que no puede faltar en la cocina Sal con ajo Y también voy a poner Pimienta Voy a añadirle un poco de pimienta Pimienta molida Hay un sazonador para carnes también Que se puede utilizar tanto en pollo como en marisco Y ahí está Esos son los Los dos ingredientes Les recuerde que si usted quiere tener especias el alamito dentro de su local comercial De su abarrote De su tiendita de la esquina De su cadena de supermercados Puede marcar el teléfono que aparece en pantalla Ahí le van a llevar Pues un exhibidor Las bolsitas que ya vio usted hace un momento en pantalla Y no solamente hay especias Sino también hay granos como Este La lenteja Como el garbanzo O preparados como el capeador Y también el empanizador Ahí está Vamos a Darle vuelta a estas pechuguitas Y en esta misma sartén Vamos a sazonar O vamos a saltear Los otros ingredientes Que le voy a decir Después del corte comercial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gastronomía de Brasil Tiene influencias de otras cocinas Como la europea Y la africana Es una cocina rica Y muy variada Cada región que compone el país Tiene su propio plato regional El plato nacional Está hecha a base de legumbres y cerdo Se sirve con arroz blanco Verduras Y rodajas de naranja ¡Suscríbete! 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 Supermercado Santa Fe Supermercado Santa Fe Supermercado Santa Fe Tiene para todos los televidentes De Fusión Una excelente promoción Todavía hay tiempo De registrarse Marque en este momento El teléfono que va a aparecer En pantalla Porque se va a llevar Exactamente El regalo que aparece en pantalla Es un Minispeed De una tonelada De la marca Qualitet Con 5 años de garantía en compresor El precio de ese Minisplit es de $3,990 Y estoy seguro que con el calor que va a hacer este año Le va a caer bastante bien Solamente tiene que registrar su ticket de compra Cuando vaya a hacer la despensa Hágalo en Santa Fe Porque va a tener consigo un beneficio Que es el beneficio de poder llevarse ese Minisplit Solamente tiene que comprar $150 o más Marcar el teléfono 259-2660 Ayer en la noche como a las 11 me decían Que no les contestaban el teléfono Es que trabajan en horario de oficina Horario de oficina generalmente es de 9 a 2 Y de 4 a 7 más o menos En ese Inter ahí le pueden contestar al teléfono Sin ningún problema Siga registrando su ticket El pollo ya está Lo voy a poner de este lado Y voy a ocupar esta misma sartén Lo voy a ocupar para saltear la cebolla Voy a agarrar un poquito más de aceite de oliva Y el jugo de la cebolla va a hacer que se despegue Que se haga un tipo de Como si fuéramos a desglasar Todas esas trocitos que están ahí Del pollo Esa grasita del pollo Y miramos con la canción del día de hoy La canción del día de hoy Tiene que ver con un comentario que le hice hace como ¿Cuánto? Una semana más o menos Que le decía que quería el disco de De Yuri que hace Como homenaje a la A la Oti Sin embargo esta canción no fue Precisamente en la Oti Donde se interpretó Fue en el festival Latinoamericano de la canción Que fue antes de la Oti en México Y no la interpretó Yuri La interpretó José José ¿Sí? Entonces Y que no ganó Generalmente Este Los Las interpretaciones Más famosas Y no solamente en ese concurso Sino los últimos que han Hecho otros medios de comunicación O quienes adquieren más fama No son los intérpretes Ganadores ¿Sí? Entonces Lo interpretó José José Y ahora Yuri hace un homenaje En un disco que se llama Tributo al Festival Estoy llorando ya No es por la canción Que de hecho es muy triste Dicen que Este Esta canción se compuso Mientras el autor hacía Un viaje para Para ir al funeral de su hermano Estoy recordando el nombre de Estando a recordar el nombre del compositor Ahorita les digo Vamos a agregar Champiñones ¿Sí? Recuerden que los champiñones No se tienen que No se tienen que lavar Solamente se limpian Si tienen ahí una tierrita encima Los champiñones es un producto Que es rico en agua Vamos a saltear sus ingredientes Voy a añadir un poco de sal con ajo Y ya tenemos casi listo el relleno Del baguette Yo voy a dorar el baguette Así que Como lo voy a dorar Y tengo un comal pequeño Donde no puedo poner el baguette Con ese tamaño Lo voy a cortar En En trocitos Vamos a hacer trozos Más o menos Individuales Que sería una porción individual Son cerca de 10 centímetros Y vamos A hacer este corte Vamos a ponerlos en la plancha Para que se doren Y si quiere podemos agregar El aceite de oliva No vamos a agregar Mayonesas Porque va a tener bastante queso Y va a tener la humedad Del champiñón Y de la cebolla Entonces no hay necesidad De agregar Este Mayonesa Voy a dar una limpia A esta tabla Porque vamos a hacer La ensalada Es muy fácil Si Les recomiendo Que tengan en casa Siempre para los lonches Papel aluminio Y papel Encerado O también Vitafil El plástico Que es adherible Si Para que pueda Emplayar O pueda envolver Los productos Ya está Esto listo Voy a apagarlo Y al pan Le voy a poner Un poco de De aceite de oliva Toma un sabor Delicioso Si usted quiere Si quiere puede ponerle A lo mejor Alguna hierba O puede ponerle ajo Para la ensalada Es muy sencilla Vamos a cortar En este caso Tengo Pepino Voy a cortar Unas rebanadas Del pino Si usted quiere Puede quitarle La semilla No hay ningún problema Si La semilla Ajo puede ser Que agua de la ensalada Si Y que la haga Desagradar Al momento De comerla Obviamente Eso tiene que tener No necesariamente En el refrigerador Pero si en un lugar Donde no le esté pegando El sol Si Vamos a cortar Pimientos Unas tiritas de pimiento Voy a agregar También Jícama Ahorita la voy a pelar En el corte comercial Y la voy a cortar También en tiritas Para agregarla A esta ensalada Damos un corte comercial Y yo regreso con ustedes Supermercado San Rafael Fresco Siempre Fresco Ya tenemos en pantalla Los ingredientes De este combo Ensalada Baguette Para el baguette Vamos a ocupar Un pan Cuyo nombre es baguette Y vamos a ponerle Al interior Media cebolla morada En rodajas Dos tazas de champiñones Rebanados Recuerden que los champiñones Se hacen Chiquitos Se reducen como a Una tercera parte De su tamaño Cuando salen en el fuego Una taza de queso Mozzarella rallado Cualquier queso que gratine Puede ser Queso cotacho Queso también Panelas Y está muy a dieta Aceite de oliva Sal Y pimienta Sal con ajo Y pimienta De especias El alamito Vamos a ocupar Para la ensalada Ingredientes Que no se oxiden Rápidamente Ni que vayan A guadear La ensalada Yo les propongo Los pimientos Jícama Apio Si Entonces Eso puede ser Lo que usted ocupe Y yo le voy a agregar Unas gotas de limón Nada más Y un toquecito De sal A la A la receta De la ensalada Mire Vamos a Tengo aquí un trozo De De jícama Y Le voy a Le voy a retirar La cáscara Para hacer como Unas varitas Unos bastoncitos Si Y quiero recomendarle Que si usted tiene Un supermercado Un restaurante Y desea fruta Y verdura De calidad Le llame A Manuel Armenta Le va a llevar Hasta su domicilio El domicilio De su negocio Le va a dar fruta Y verdura de calidad Para que tenga Contento a sus clientes Y tenga la despensa De su cocina O Los exhibidores Llenos de fruta De calidad Recuerde Manuel Armenta Tiene Una distribuidora Que le lleva Hasta su domicilio El de su negocio Si Ya sea Al norte Por ahí en Aguaprieta En Cananea O aquí también En Hermosillo Le puede surtir Y si vive en otra parte Póngase de acuerdo Y el Va a ver como le hace Si Mire vamos a cortar La jícama En unos Pequeños Pazoncitos Y los voy a agregar A esta mezcla Que tengo aquí Va a estar bastante Fresca y crocante La receta Voy a agregar Apio Y ahí está viendo Ya el pollo Con los demás ingredientes Que ya están listos La Espinaca De preferencia Hay que cortarla Con la mano Si Porque con el cuchillo Se oxida Más rápido Si usted Encuentra Espinaca baby Que son hojitas chiquitas Las puede utilizar Completas Las hojas Si Vamos a poner Un poco más De Puede poner lechuga Córtala con la mano De preferencia No la sacrifique Con el cuchillo Porque tener contacto El cuchillo Con los vegetales Hace que esto Succeed más rápido Voy a agregar Un toque de sal Pequeño Y voy a agregar Una cucharada De De jugo De limón Y eso va a ser todo Para que no Llegue muy aguada A la oficina A la ensalada Si tiene un refrigerador Puede meter En el refrigerador Este platillo Lo puede preparar Desde una noche antes Si No tiene que esperarse A Hacerlo en la misma mañana Y puede hacer los box Como lo está viendo Usted en este momento O sea En estas cajitas Lo puede armar ahí Voy a armar un baguette A ver Cuál es de cuál Aquí está Mire La cuestión va así Aquí tengo el pan Voy a agregar Una pieza De pollo Si O dos A esta le caben dos Dos piezas de pollo Dos fajitas Si Voy a poner la mezcla De lechugas Y champiñones Y voy a agregar un poco De queso Vamos a la cápsula De técnicas Y yo regreso con usted Para Decirle cómo va Este platillo Envuelto Y servido Llamamos hierbas aromáticas A las hojas Y los tallos De las plantas Aromáticas comestibles Las hierbas picadas Desprenden su aroma Mucho más rápido Que si se usan enteras De algunas hierbas Solo se usan Como condimentos Las hojas Este método Es el más indicado Para las hierbas Con tallo leñoso Como el romero Sujeta el tallo A 5 centímetros De distancia Del extremo inferior Del tallo Y deslice los dedos Pulgar e índice A lo largo Para despegar las hojas Las hierbas Se machacan Con un mortero Para usarlas Como condimento En marinadas En salsa, pesto Y en otras salsas Para sacar las hierbas duras Lávelas Y sacúdelas Junto a los tallos Y átelos Y átelos con una cuerda Cuélguelas En un lugar entre fresco Y templado Muy airado Una vez secas Puede conservarlas En fajos O deshojarlas Las hierbas congeladas Pueden resultar mejor Que las secas Según el uso Que les vaya a dar Por ejemplo Si no hay albahaca fresca Para echar al jitomate Use la mejor congelada Las hierbas Se pueden comprar congeladas O las puede congelar Usted mismo Lávelas Séquelas en papel de cocina Y colóquelas Sobre una bandeja Forrada Con fil transparente Métalas al congelador Sin tapar Unas tres horas Una vez congeladas Retire las hojas De los tallos Se conservarán Unos seis meses Ya regresamos A la cocina de fusión Excelentes recomendaciones Para la conservación De las hierbas Mi mamá Lo que hace también Es poner el cilantro Ya lavado En de esas bolsas resellables Y Y lo que sucede Es que se conserva muy bien Porque no entra aire Mire Vamos a poner La ensalada En el En el contenedor Este que es para Para llevar alimentos Transportar alimentos Si Es una porción de ensalada Y lo que voy a hacer Es envolver La porción de baguette La voy a envolver Yo lo voy a envolver Por presentación nada más Pero usted envuelvelo Por completo Y esta es una comida completa Esto ya va Directamente a la lonchera Hay carbohidrato Hay proteína Hay Grasas también Y por supuesto Que esto va a quedar Delicioso Tenemos que ir mañana Vamos a preparar Unos chiles rellenos Que no se puede perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!